hola cómo están amigos del canal del perro ideal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a trabajar el comando de a tu lugar o place y la orden de liberación que es break o puede ser también libre con coffee utilizo mucho la orden de libre cuando vamos caminando pero bueno ahora vamos a utilizar tanto libre como break para que puedan practicarla el comando de a tu lugar es una orden es una orden que es de mucha utilidad sobre todo para poder empezar a trabajar calma el autocontrol la disciplina de la voluntad en tu perro ya que es una orden en la cual el perro no va a poder salir de la plataforma donde vamos a trabajar hasta que yo le dé la orden de liberación entonces es un trabajo que hay que empezar a hacerlo siempre en periodos de tiempo breves de 15 segundos 30 segundos y siempre ir aumentando progresivamente hasta poder llegar a la media hora de trabajo continuo en un solo lugar obviamente para llegar a media hora de trabajo van a pasar muchas sesiones pero el trabajo con con tu perro el trabajo continuo pues va a aumentar muchísimo más ese vínculo que tienen en el trabajo ese vínculo como familia ese vínculo como pues un líder como una figura referente nosotros pues como seres humanos y que adoptamos tenemos a perros dentro de nuestra familia también tenemos que marcarles ciertas pautas ciertos límites y el adiestramiento es una herramienta con la cual nosotros también podemos pues modelar la conducta de nuestros perros entonces vamos a trabajar esto es la orden a tu lugar mientras aquí confía de hacer aquí un pancho no y bueno esto se trabaja así ok bueno confía vamos vamos a agarrarlo de la correa yo estoy utilizando un collar de depresión que tiene acá un tope no puedo generar más presión de la bebida entonces bueno ya tenemos una plataforma la vemos de este lado lo primero que vamos a hacer es obviamente marcar la posición al perro cuando el perro toque la plataforma yo tengo por ejemplo esto que es una plataforma hecha de ladrillos pero ustedes pueden tener no sé un catre una cama es indistinta la cuestión es que tiene que estar diferente del piso o sea tiene que estar aunque sea una altura de esto tendrá no sé de 5 centímetros por ahí 7 centímetros de altura tiene que estar sobre el piso entonces vamos a empezar a trabajar con el perro yo a coffee lo tengo con una correa y voy a empezar a guiarlo el luring o la guía es lo que va a hacer que el perro pues toque la plataforma entonces cuando el perro apoye una pata sobre la plataforma yo voy a marcar la conducta que quiero que es el que él esté ahí entonces ya lo hace y voy a marcar el bien ok bueno vamos a empezar así coffee toca bien perfecto toca vamos lo saco cofí toca señala bien si sube toca perfecto pago me muevo cofí toca muy bien y le pago vamos cofí toca bien le pago vamos cofí toca bien y le pago tiene que estar perfectamente sobre la plataforma cofí toca bien cofí obviamente ya entendió de qué va el jueguito y vamos a empezar a trabajar ya que el perro está allá adentro lo que tiene que entender es que no puede salir ok yo lo tengo perfectamente bien enganchado al perro conmigo por el tema de los premios habrá perros que no se focalicen tanto sobre la comida y quieran andar pues por todos lados por eso es necesario tener la correa entonces vamos a tomar la correa con una mano la tenemos ahí y vamos a poner en prueba coffee voy a tirar un par de premios fuera de la plataforma y obviamente voy a marcar una corrección y voy a impedir que el perro abandone la plataforma y esto es así ok y tiro no tensión una vez que el perro sube libera la tensión voy a hacerlo de nuevo no bien mírame muy bien le doy otra orden es mírame si me mira pago entonces hay dos pedacitos de pollo bastante suculentos voy a liberar un tercero bien si el perro se queda sin intentar ir hay los premios porque el perro está entendiendo que no puede salir ok coffee y bien refuerzo la conducta de permanecer ahí coffee muy bien y nuevamente vamos a dar la orden de liberación ahora que puede ser que le digo break o puede ser libre en este caso voy a utilizar libre libre y podemos salir obviamente va por los pedacitos de comida que estaban ahí tirados pero es hasta que nosotros le damos la orden es cuando él puede recién salir como les decía esto tiene que ser pues gradual o sea no podemos pedirle al perro que genere una conducta de 10 minutos esperando en un solo sitio en la plataforma cuando no está acostumbrado entonces tenemos que empezar a trabajarlo por tiempos 10 segundos 15 segundos 20 segundos siempre ir progresivamente siempre ir avanzando progresivamente hasta que podamos llegar a media hora que ese es el objetivo coffee toca bien